El país de Grecia fue quien creó los Juegos Olímpicos, también la moneda que manejan es el euro y hay más o menos 13 millones de habitantes. Bien, buenos jugadores, buenos arqueros, hay algunos jugadores que tienen buenas cualidades para jugar. Felicitaciones al equipo de Colombia, jugaron muy bien. Mi selección es Grecia, como hablamos queda en Europa, la moneda que manejan es el euro, queda cerca de Roma. Tuvieron más técnica Colombia, tuvieron más orden, nosotros tuvimos que tener un poquito de más orden y pensar en las jugadas. Sí, claro, por tener un buen ataque. Estábamos en la selección Colombia y jugar en ella es muy duro. Yo como defensa, estuvieron ellos muy duros, también tienen técnica, de todo. Pero pues lo más importante es estar pasando de todo. Colombia es el país en que vivimos. Jugar en el Mundialito es como estar en el Mundial. Es un orgullo jugar en él. La capital de Colombia es Bogotá. Es Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos, ahora en Colombia manejamos los pesos. Pues en Colombia los sitios turísticos es Las Lajas, acá manejamos el peso, el peso colombiano. Para nosotros es un honor representar Colombia, pues sabemos lo que ahora Colombia clasificó para un Mundial. Y pues estamos muy felices de representar Colombia. En el partido, pues nosotros empezamos pues como mal, por lo que miramos que íbamos perdiendo 1-0. Después llegó Hanel e hizo un gol. Y eso representó mucho para nosotros. Después ya siguieron teniendo más táctica los de Colombia y pues así logramos tener la victoria de 5-0. Pues de rival sí es más o menos duro, sino que nosotros tuvimos como más táctica y más juego en la cancha.